Cientas pruebas rápidas fueron entregadas al comandante general del ejército, para que sean aplicadas al personal militar de la brigada blindada Galápagos, que son parte de la primera línea de la emergencia sanitaria. El alcalde de Riobamba destacó también otros aportes entregados al recinto militar. Estén debidamente protegidos, para ello el diagnóstico es fundamental, estas pruebas rápidas se canalizarán a través de su hospital militar bajo los protocolos que así corresponden. Los uniformados reconocieron que en la crisis que atraviesa el país, este tipo de aportes fortalecen el control, para beneficiar a la comunidad en general. Cumpliendo las tareas de apoyar a las autoridades para evitar el contacto social, cumplir los toques de queda, la circulación ciudadana, y otro grupo de soldados continúa en variadas misiones. Veintiséis mil militares laboran en diferentes servicios a nivel nacional, pero en cumplimiento de las tareas designadas, varios de ellos resultaron contagiados, por ello las pruebas rápidas serán utilizadas en grupos focalizados. Encontrar en ellos la sonrisa y el sentido profundo de compromiso con el deber cumplido. Motivó a todos los uniformados de las unidades castrentes a su mando a cumplir fielmente la vocación militar escogida. Allí decide las raíces de esa motivación permanente del soldado. En Río Bamba, Mercedes Chávez, veinticuatro horas. Gracias. Gracias.